¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos ya el informe completo y entonces nos da a conocer el periodista Juan Víctor Castillo que en la madrugada hubo disturbios en anexo Gaviotas. ¿Quiénes fueron? Según la especificación que fueron mayores que cumplen sanción en anexo Gaviotas Zona 13. Recordemos que este es un centro de detención para menores, pero el disturbio lo han provocado las personas que ya cumplieron 18 años según lo que da a conocer Juan Víctor Castillo. Los mayores que cumplen sanción en anexo Gaviotas Zona 13 provocaron en la madrugada disturbios exigiendo visitas conyugales. Esa era la razón, exigían visitas conyugales, por eso los disturbios esta madrugada finalmente fueron sometidos al orden y trasladados a los tribunales. Estos jóvenes lo que pedían, lo que exigen a las autoridades de Gaviotas es las visitas conyugales y por eso es que esta mañana realizaron una serie de disturbios en el anexo. Vea usted, esta es la situación que se está viendo, que tenemos acá ya las imágenes que llegan a nuestra sala de redacción, lo que está pasando en Gaviotas, disturbios en Correccional Gaviotas Zona 13. Los internos adultos exigen pues las visitas conyugales, esta es la razón por la cual esta madrugada pues se provocaron los disturbios en el área, en el sector. Aquí tenemos por supuesto la información y vea usted lo que encontraron, aquí tenemos nosotros ya las imágenes, piedras, lazos, hierros, rasuradoras que no están permitidas, conexiones eléctricas, distinto tipo de ilícitos según se da a conocer. Todo esto no es permitido en Gaviotas precisamente por ser un centro correccional. Esta es la información que se tiene en sala de redacción, esto fue lo que utilizaron esta madrugada al exigir, al pedir a las autoridades que les den el espacio para las visitas conyugales.